Noventa y tres punto tres, éxtasis digital, noventa y tres punto tres, éxtasis digital, esta es, éxtasis digital, XHTV, noventa y tres punto tres megahertz, veinte mil watts de potencia, transmitiendo desde Avenida Morelos, trescientos nueve, Colonia Centro, en Cuernavaca, éxtasis digital, éxtasis digital, una emisora más de, Radiorama de Morelos